Bueno chicos hablemos de lo que ha pasado en la vuelta ciclista del Uruguay, solamente tenemos un colombiano en competencia, Jonathan Alejandro González del Team Ateneo, el cual se enfrentó a una primera etapa de 111 kilómetros, en la cual se impondría Roderick Asconegi en el sprint, superando a Matías Presa y a Federico Moreira, si llegamos con la segunda fracción de 174 kilómetros, en donde el pelotón fue sorprendido por la escapada, ya que esta llegaría a línea de meta. Aunque antes tendríamos un ataque de Elvio Albornoz, y con esto el argentino se proclamaba vencedor, por delante de Clever Silva y de Alejandro Kilsi, en este video únicamente llegaremos hasta la tercera jornada, que tendría 174 kilómetros, donde Roderick Asconegi conseguía su segunda victoria, superando a Alan Presa y a Ignacio Maldonado, por el momento el líder es el brasileño Clever Silva, y esto continuará.